Hola amigos, soy Gabriel Baeza, yo les quiero traer un video distinto, un video donde no vamos a probar un auto nuevo, sino que vamos a hacer un video para darles algunos tips, algunos datos de como elegir un auto usado. Estamos en un minuto donde la situación quizás está un poco más complicada, por lo tanto no todos tienen la oportunidad de comprarse un auto nuevo, pero es importante poder tener algunos datos de como comprarse un auto usado. Así que vamos a hacer un video distinto con algunos datos desde como elegirlo, en que fijarnos y cuales son los trámites a seguir y esperamos que este sea de utilidad para ustedes. Así que los invito por supuesto a suscribirse a nuestro canal, a seguirnos en nuestras redes sociales y a ver este entretenido video. Bueno, lo primero para empezar con la búsqueda de un auto usado es saber cuál es nuestro presupuesto y cuál es la necesidad. No es lo mismo comprarse un auto usado de 5 o 6 millones de pesos, pero en el que necesitamos recorrer muchos kilómetros, por lo tanto queremos que sea económico, o si necesitamos un auto familiar con gran espacio y con 3 correas de asiento. Desde que ya tenemos definido el presupuesto, podremos empezar a mirar en las páginas de ese auto, como a motor, como a mercado libre. Debemos buscar modelos que ojalá tengan menos cantidad de dueños, el kilometraje promedio que esté en torno a los 20.000 kilómetros por año. Ojo también que cuando el kilometraje por año es mucho más bajo que 20.000 kilómetros por año, también hay que sospechar de que este vehículo haya podido tener algún accidente y haya estado en reparaciones durante un tiempo, ya que lo normal es cerca de los 20.000 o 25.000 kilómetros al año. También otro detalle súper importante es no confiar cuando encontramos avisos con precios muy baratos, ni menos que nos pidan hacer alguna reserva de manera telefónica, porque esto generalmente se puede prestar para algún tipo de staff. En este caso ya nos encontramos con que nuestro futuro auto iba a ser un vehículo 4x4, en este caso dos puertas porque no necesitamos llevar a muchas personas, y con motor diésel debido a que vamos a circular por bastantes kilómetros, así que este motor es el que mejor nos acomoda. Otra recomendación también es que cuando estamos eligiendo algún modelo, tratar de hacer alguna breve encuesta entre nuestros conocidos, ver si alguien tuvo alguna experiencia con este modelo, cuáles fueron las experiencias con la marca, con los talleres, y por otro lado también no es malo revisar en redes sociales o revisar en internet, si es que se encuentra que ha tenido algún problema, alguna falla frecuente, que pueda también significar un mayor costo en caso de comprar ese vehículo y que no falle. Bueno, cuando ya definimos un modelo que nos gusta, al principio deberíamos empezar por chequear su exterior y su garrosería. En este caso, que debemos fijarnos, que las líneas estén correctas, que se vea que la pintura está brillante, que no hay diferencias mayores de color, y por supuesto, que se vea que está original. Hay personas que a veces van modificando los autos, les cambian las llantas, les cambian los focos, y esto puede implicar que tenga algunas diferencias de comportamiento, pero mientras uno tenga claro cuáles fueron hechas las modificaciones, no hay ningún problema. Obviamente, un punto importante a fijarse son, ver que las llantas no tengan daños, y también los neumáticos. Para mí, un detalle importante, no solo es que los neumáticos tengan una profundidad correcta, sino que sean, ojalá, a la medida que recomienda el fabricante, y también, ojalá, que sean los cuatro neumáticos que estén en el mismo estado. Esto implica que los dueños fueron cuidadosos, y los fueron cambiando a medida que se fueron desgastando, por lo tanto, eso también habla de un buen cuidado del vehículo. Bueno, al ir chequeando la carrocería, puede que nos vayamos encontrando con algunos detalles, por ejemplo, aquí tenemos un raspón de estacionamiento, pero que si lo revisamos con calma, nos damos cuenta de que no es algo que haya afectado ningún tipo de estructura, simplemente es una parte plástica, por lo tanto, es fácil de reparar, y que también nos habla de que este modelo tiene toda su pintura original, que también es un valor agregado. En este caso podemos ver que son solamente detalles pequeños, pero encuentra todas sus molduras, tenemos los sensores de estacionamiento, el neumático original de repuesto, y también los focos, podemos ver que son los focos originales, que no tienen ningún daño, y ningún tipo de modificación. Bueno, por supuesto, un detalle muy importante es abrir su capó y revisar el motor. Un buen dato siempre es chequear que el motor no esté totalmente limpio. Cuando el motor está muy limpio, eso puede significar que le han hecho un lavado motor para tapar alguna posible fuga de aceite. En este caso, por ejemplo, vemos un motor que tiene suciedad normal, pero que no se ve con ningún tipo de fuga de aceite por ninguna parte. Eso es muy importante. Obviamente, importante también es chequear el nivel de aceite, cómo está, que para eso podríamos hablar en otro tutorial. Pero si ustedes ven que el motor tiene todos sus componentes ubicados en buena manera, lo más probable es que este motor no haya sido intervenido. También en estas partes de los costados podremos ver si el vehículo ha tenido algún choque. Ustedes se fijan, aquí tenemos todos sus tornillos originales sin ningún tipo de adulteración, así como acá también en el frontal que podemos ver que no hay ningún tipo de arreglo ni reparación. También otro detalle puede ser fijarse en el capó. En este caso también vemos que el capó no tiene ningún tipo de reparación, tiene todos sus nervios. Ustedes se fijan, aquí hay como unas formas de la carrocería y que están completamente normales, tienen todos sus sellos, por lo tanto, eso implica que este motor no ha tenido ningún tipo de intervención. Bueno, por supuesto, importante es, al subirnos al auto, fijarnos en cómo está el estado interior general. En este caso, ver cómo están los distintos componentes del interior, que no tenga mayor desgaste los plásticos, que no tenga quemaduras de cigarro. Por ejemplo, fijarse en el estado del volante. El volante es un punto que nos va a decir si es que el vehículo tiene un desgaste acorde con su kilometraje o si es que en algún minuto ha tenido alguna pasada por la máquina al tiempo y le han descontado kilometraje. Esto también es importante cuando colocamos la llave, darle partida y ver que el tablero no tenga ninguna luz encendida de chequeo o de alguna alerta. Esto es importante porque hay vehículos que a veces, como vemos cuando prendió el motor, se prenden todos los checks y después se apaga todo. Por lo tanto, quiere decir que este vehículo no tiene ningún tipo de falla. Podemos ver el kilometraje, podemos ver la temperatura. En este caso también, que es importante cuando tienen un indicador de temperatura, que la temperatura esté, ojalá, en un punto medio, un poco menos. Si es que el auto está frío, vale la pena dar una prueba de manejo y ver que esta temperatura no suba mucho. También fijarse que todos los componentes funcionen, que la radio funcione, que el aire acondicionado funcione. En este caso, es importante cuando uno prueba el aire acondicionado, apretar el aire acondicionado y escuchar un sonido que eso implica que se conectó el compresor y que está funcionando correctamente. También algo importante es revisar los papeles del auto, ver si este auto tiene su manual y con todos los papeles al día podremos, en caso de elegir este vehículo, poder hacer la transferencia. Los volantes siempre es un lugar donde se puede ver el desgaste del auto. Si el auto dice que tiene 20.000, 30.000 kilómetros, debería tener un volante sin ningún tipo de desgaste mayor. En cambio, si uno ya ve un desgaste muy elevado, es porque el auto ya tiene más kilometraje. Los pedales también es un punto donde uno generalmente puede ver el desgaste del uso, así como el pomo de la palanca de cambio. El resto, fijarse que el tablero no tenga reparaciones, que el volante también se siente original y que por supuesto tenga todas sus piezas. Que no le falten accesorios, que funcione la radio, que funcione el aire acondicionado, que el tapiz esté bueno. A veces tienen desgaste, pero hay cosas que son normales con el uso y otras que pueden ser o pueden decirnos que el vehículo tuvo más kilometraje y fue adulterado el kilometraje. Una práctica, por supuesto, de muy mala... Una práctica que no se debería hacer, pero que algunos lo realizan. Así que es importante fijarse en todos los detalles y tener ojo que es mejor perder un poco de tiempo en revisar un auto a que después nos encontremos con alguna sorpresa desagradable. Luego, debemos realizar una pequeña prueba de manejo. No escuchar ruidos extraños, ver que no se carga hacia ningún lado la dirección, que los frenos estén funcionando de correcta manera, si es manual, que el embreaje esté bueno. Después debemos revisar los papeles y también revisar en el certificado de notaciones que este vehículo no haya sido de remate, que no tenga algún embargo o alguna prohibición de venta. Para esto también es interesante poder ver un certificado que se llama Autofact, donde nos van a entregar mucha información del auto. Pero esto generalmente lo recomiendo cuando ya tenemos los últimos modelos elegidos. Por último, para realizar la venta existen dos opciones. Ir directamente al registro civil o hacerlo en una notaría. En una notaría el valor va a ser un poco más alto debido a que pagar el trámite ahí, pero nos permitirá hacer el trámite en una sola vez y posiblemente con menos tiempo. Bueno, y eso fue el video tutorial. Espero les haya servido. Así que, como siempre, los invito a seguir nuestras redes sociales, a visitar nuestro sitio web rutamotor.com y, por supuesto, nos veremos en el próximo video. Que estén muy bien. ¡Gracias!